Hola, bienvenidos a la segunda cannaval de la concepción de la universidad que hemos preparado para reunir a nuestro carnaval, a la ciudad, y en la construcción también, hoy, vamos a la parte de la margen de este arquitecto fundador de Ana Lucía, de la cual nos tenemos que sentir muy orgullosos y orgullosos. Por este motivo, seguimos apostando por la construcción del carnaval, cuyo objetivo es transmitir estos valores culturales a nuestros ciudadanos y a su misma vez recuperar nuestras raíces carnavaleras que se pide en nuestro municipio no hace mucho tiempo y que las nuevas relaciones tenemos un papel importante para recuperar estos carnavales que se vivían antaño en esta ciudad. No quiero dejar pasar esta oportunidad que me brinda esta gala para agradeceros personalmente vuestra participación en los diferentes actos que se desarrollaron el fin de semana pasado con motivo de la fiesta carnavalera. Gracias por mostrar vuestra esencia carnavalera y demostrar una vez más en tan alturas de lo que en el pueblo se merece. Soy la fuerza que nos anima a seguir trabajando día a día con el municipio. Introducida brevemente esta gala, paso a presentar a la primera chelibota de la noche. La Bien Pagada. ¡Lugada familia! De más, muy buenas presentaciones en el concurso de animaciones de Pae y Marcos, así como el mucho principio de laferencia. En 2015, su segundo año de vida, vuelve con el nombre de la Bien Pagada, con la música de Pasodol de Felipe Guerra, Música y curé de Juan Carlos, Juan Diego Segurio, la edad de Inicio Cantana y bajo la dirección de René Lidera, José Miguel I. Se presenta con un grupo de dragones de veraniegos que llega a un hotel con todo incluido donde recibe la pulsera que le proporcionará todo tipo de lujos que ellos quieran que utilicen. Nos cuenta su historia desde que llega al hotel, la pulsera pasando por muchas anécdotas y momentos en este lugar, hasta que se entiende que dice que sube compañera, la pulsera. A día de hoy, desde el ambiente, han participado en los concursos de Jaén y Marlos, así como múltiples municipios de la provincia, entre ellos el Torre del Campo, Arfonillas, Pabacinto, etc., donde no han dejado un buen sabor de boca. Recibimos a la bien pagada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!